Con usted es Tony Pope en directo desde Los Ángeles, la ciudad del miedo, donde el psicótico patrullero asesino continúa su diario régimen mortal. Cuerpos destrozados, cuerpos despellejados, con los corazones arrancados de los cadáveres. Y hace un momento King Willy, el señor de la droga, el vicioso señor de la droga, encontrado en un callejón, con la cabeza cortada y la columna vertebral arrancada del cuerpo. Una justa muerte para el príncipe de la droga.